Bienvenidos a un nuevo video donde hoy vamos a hacer un clásico de la repostería latinoamericana. El pastel tres leches y esta es mi versión para que puedas disfrutar junto a tu familia de este postre que es exquisito. Veamos entonces los ingredientes que vamos a utilizar y enseguida comenzamos con esta preparación. Para iniciar este pastel de tres leches vamos a comenzar entonces con la salsa. Y nosotros vamos a utilizar en esta oportunidad leche evaporada que si no la conseguís, como acá en Argentina que no se consigue fácilmente, te voy a dejar el link en este video en la descripción para que puedas hacerla de forma casera y no dejes de practicar esta riquísima receta. Vamos a utilizar también leche condensada que no es lo mismo y crema de leche y le vamos a dar un pequeño sabor con un poco de esencia de vainilla. Ya van a ver que la salsa que va a humedecer nuestro bizcocho es muy fácil de hacer y les aseguro que le va a dar esa humedad y esa suavidad al bizcocho que queda espectacular. Para comenzar entonces lo único que vamos a hacer es mezclar nuestros ingredientes. Vamos a comenzar por agregar entonces nuestra leche evaporada que como pueden ver tiene un grado más denso que nuestra leche común. Continuamos con crema de leche. Y por último agregamos nuestra leche condensada. La cantidad de los ingredientes ustedes las van a encontrar siempre en la descripción del video. Para que puedan hacerlo sin ningún problema. Una vez que terminamos entonces por incorporar la leche condensada vamos a cambiar nuestra espátula por un pequeño batidor y vamos a integrar perfectamente nuestra salsa. Una vez que terminamos de incorporar entonces nuestras leches, un toque personal que yo le doy es agregar un poco de esencia de vainilla. Me parece que le aporta un sabor extra y queda muy rico. Así que simplemente vamos a agregar media cucharadita o la cantidad a gusto. Continuamos mezclando. Y una vez que ya tenemos una mezcla bien homogénea, lo vamos a llevar entonces al refrigerador hasta que nuestros bizcochos estén listos. Y ahora sí, mientras yo llevo esto al refrigerador, vamos a comenzar con nuestra receta del bizcocho. Es momento de comenzar ahora sí con la preparación de nuestro bizcocho de tres leches. Y vamos a comenzar primero por batir dos huevos. Siempre vamos a incorporarlos a nuestra batidora, rompiendo los huevos por separado por las dudas. Agregamos uno. Los llevamos entonces a nuestra batidora. Y vamos a agregar el siguiente. Una vez que nosotros ya incorporamos nuestro último huevo, vamos a comenzar a batir a una velocidad media hasta que nuestros huevos empiecen a levantar. Una vez que comenzaron a espumar, es momento de agregar el azúcar. Y lo vamos a hacer en forma lenta, para no bajar todo el aire que vamos capturando. Una vez que terminamos de agregar nuestra azúcar, vamos a perfumar con una cucharadita de esencia de vainilla. Y ahora sí tenemos que tener un poco de paciencia. Necesitamos que todo el amor venga a nuestra preparación. Y por unos diez minutos vamos a estar batiendo a una velocidad moderada, hasta que espume bien y lleguemos al punto letra. Una vez que pasaron esos diez minutos de batido, vamos a bajar nuestra batidora y vamos a colaborar entonces nuestro punto del batido. Como pueden ver, se forma una linda espuma y nosotros esta es la consistencia que necesitamos. Un buen batido, bien agregado, para que nuestro pastel sea bien, bien suave. Y como yo lo que voy a hacer es una versión en forma de torta, lo que vamos a hacer es incorporar mantequilla a nuestra preparación. Y para incorporarla, la vamos a derretir en el microondas en lapsos de 10 a 15 segundos nada más, hasta que esté bien líquida. Nuestra mantequilla le va a dar a nuestro pastel de tres leches un poco más de cuerpo, ya que nosotros lo vamos a rellenar. Si, en cambio, quieren hacer la versión que va a ser en bandeja, como tradicionalmente se hace, en un molde rectangular, directamente pueden reducir un 50% o no agregar directamente mantequilla. Ya casi está disuelta, lo único que vamos a hacer es agregar unos 10 segundos más para que se disuelva por completo. Por otro lado, tengo leche entera, que lo que vamos a hacer es incorporar nuestra mantequilla a la leche cuando ya esté completamente disuelta. Ahora sí, mezclamos muy bien. E incorporamos. Automáticamente, lo que vamos a hacer es mezclar muy bien nuestros dos ingredientes. Esto lo vamos a reservar a un lado. Y vamos a ir preparando nuestros secos. Que los vamos a tamizar para que se incorporen mucho mejor a nuestra preparación. Tengo harina de trigo, harina 4 ceros, la más refinada que consigas y que no tenga polvo de hornear. Vamos a agregar nosotros mismos una cantidad de polvo de hornear para ayudar al crecimiento de nuestro bizcocho. Y una pizca de sal. Y una pizca de sal. Tamizamos muy bien. Y ahora esto lo vamos a dejar también reservado por acá. Vamos a tomar nuestra preparación. Cuidado cuando golpean. Recuerden que los golpes, cuando nosotros queremos incorporar aire, son contraindicados. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar nuestra parte de secos, que lo vamos a hacer tamizándolo nuevamente. De esta forma nos aseguramos que no nos quede ningún grumo. Agregamos un tercio de nuestra harina. Tamizamos. Y con una espátula, siempre con movimientos envolventes y cuidando nuestro batido para que no se nos baje la preparación. Una vez que incorporamos, vamos a agregar la mitad de nuestros líquidos. Una vez que ya lo tenemos bien homogenizado, vamos a agregar nuestra siguiente parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Agregamos nuestra última parte de los líquidos. Y finalizamos con nuestra última parte de los ingredientes secos. ¡Gracias! 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 Una vez que nosotros terminamos ya por incorporar toda nuestra parte de secos, nos va a quedar con esta consistencia. Vean que nos queda bien linda nuestra preparación. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es dividir nuestra mezcla en dos moldes. Moldes que voy a utilizar de 18 centímetros de diámetro al que voy a poner un poco de aceite en aerosol o desmoldante en la parte de abajo. Y colocamos un disco de papel para horno. Una vez que nosotros ya colocamos la preparación en nuestros moldes, vamos a evitar mover la masa. Simplemente para nivelar, lo agitamos ligeramente. No hagamos golpes porque no queremos perder el aire que tenemos nosotros. Una vez que tenemos nuestra masa repartida en los dos moldes, lo vamos a llevar a un horno que va a estar precalentado a unos 165 grados por al menos unos 35 minutos o hasta que al pinchar con un palillo nuestra preparación salga limpia. Esquidrón de agua. Leaguda de agua. Leaguda de agua. Leaguda de agua. Cidrón. La pizza. Una vez que pasó el tiempo necesario de cocción, el horno ya me está avisando que tenemos que sacarlos y colaborar que nuestro bizcocho esté bien cocido. Así que vamos a tomar un repasador y vamos a sacarlos. Retiramos con mucho cuidado. Vamos a tomar una rejilla con mucho cuidado y con un palillo vamos a cerciorarnos siempre de que nuestro pastel esté bien cocido. Pinchamos y si sale bien limpio quiere decir que ya está listo nuestro bizcocho. Pinchamos el otro y también sale espectacular. Lo que vamos a hacer es aprovechar ahora a desmoldar porque necesitamos que aún estén tibios para poder agregar nuestra salsa de tres leches. Y como este es un molde que no es demontable, te voy a enseñar una forma muy práctica para que puedas aprovecharlo y hacerlo en forma de pastel. Así que vamos con cuidado a retirar nuestra bandeja. Mientras aún estén tibios, vamos a pasar con un cuchillo para desprender bien los bordes. Y lo vamos a dar vuelta sobre nuestra rejilla. Automáticamente ya se desmoldaron. Repetimos lo mismo. ¿Por qué trabajo el bizcocho en caliente? Porque nosotros tenemos que humedecerlo con nuestra salsa. Y si el bizcocho se enfría, le va a costar muchísimo absorber todos los líquidos. Entonces siempre tenemos que tener alguna de las dos preparaciones en caliente. Lo recomendable para mi gusto es siempre el bizcocho caliente y la salsa a temperatura ambiente. Dejamos esto a un lado. Y ahora vamos a forrar nuestros moldes. Para esto voy a utilizar un papel que sea de film. Utilizamos el mismo molde. Si ustedes quieren, lo pueden lavar. Si no, lo utilizan así directamente. Vamos a humedecer con un poco de agua para que se pegue nuestro papel film. Y vamos a cortar nuestro papel. Una vez que cortamos, simplemente forramos nuestro molde. Entonces, de esta forma los líquidos quedan bien contenidos. Y luego cuando queremos desmoldar, simplemente levantamos el papel. Dejamos a un lado. Cubrimos el otro. Como tiene agua, ven que el papel enseguida se adhiere al molde. Y no estamos renegando con que no se pegue. Vamos a colocar ahora nuestros bizcochos en el interior. Pero antes vamos a pincharlos perfectamente. Acá tenemos que pinchar muy bien todo nuestro bizcocho para que nuestra salsa sea bien absorbida. Una vez que lo dejaron prácticamente como un colador, vamos a retirar nuestro papel manteca o nuestro papel para horno. Y lo colocamos en el interior de nuestro molde. Repetimos lo mismo con el siguiente. Pueden utilizar un palillo, pueden utilizar también un cuchillo. Eso, ustedes eligen la herramienta que más cómoda les quede. Y nosotros con qué vamos a ir rellenando este pastel con una chantilly que es espectacular. Es muy rica, pero necesitamos primero que nuestra salsa sea absorbida por nuestro bizcocho. Y es por eso que estamos haciendo este paso. Una vez que completamos de pinchar todo, retiramos nuestro papel, colocamos en el interior. Cuidado con el papel para que no se vaya tan poco para abajo. Esto dejamos a un lado. Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir con nuestra salsa. Tengo acá la salsa que la voy a mezclar ligeramente. Y voy a verter. Y voy a verter. Un vasito para uno. Agregamos primero una mitad. Esto lo pueden hacer ustedes si quieren con algún cucharón. Yo utilizo este vasito que a mí me sirve como unidad de medida. Porque agrego la mitad para cada uno. Y luego agrego otra parte y agrego la mitad de nuevo para cada uno. Entonces de esa forma estamos seguros de que agregamos la misma cantidad de salsa. Y luego agrego la mitad de nuevo. Vamos a esperar unos segundos a que la salsa sea bien absorbida. Y luego agregamos la otra parte. Una vez que nosotros ya cubrimos por completo nuestro pastel. Lo que vamos a hacer es cubrirlo una vez más con un poco de papel. Para llevarlo al refrigerador. Cubrimos uno. Cubrimos el otro. Ahora sí, una vez que ya tenemos nuestros bizcochos listos. Están absorbiendo todo el sabor de nuestra salsa de tres leches. Es necesario que lo llevemos a refrigeración. Por un tiempo de 6 a 8 horas. O hasta que toda la salsa sea absorbida por nuestro bizcocho. Para luego pasar entonces al armado de nuestro pastel tres leches. Para rellenar nuestro pastel tres leches vamos a utilizar una crema chantilly que es exquisita. Y te voy a enseñar una forma de hacerlo para que sea mucho más sostenido. Para esto vamos a estar utilizando entonces crema de leche. En mi caso me gusta utilizar una crema de leche de origen animal que sea con bastante contenido graso. Azúcar glas que sea de buena calidad y bien fina. Y leche en polvo. Vamos a empezar entonces por lo siguiente. Crema de leche tiene que estar muy muy fría. Y la vamos a volcar entonces en un recipiente amplio donde nosotros podamos batir. Agregamos nuestra crema de leche. Y luego vamos a agregar entonces azúcar y leche en polvo. Las cantidades las encuentran también en la descripción del video. Primero agregamos azúcar glas. Leche en polvo. Y tamizamos muy bien. ¿Qué va a ayudar la leche en polvo en el agregado de nuestra crema? Que va a tomar mucho más cuerpo. Se va a ver mucho más sostenida. Y entonces nos va a servir para armar nuestro pastel de tres leches. A la azúcar glas le encanta hacerse esas pelotitas que luego no pasan. Y no queremos que se forme ningún grumo en nuestra crema. Una vez que ya lo tenemos, vamos a utilizar una batidora. Mezclamos ligeramente para no hacer una nube de polvo. Y vamos a comenzar a batir hasta que obtengamos un punto bien firme. Y listo. No nos pasemos de batido porque no queremos que nuestra crema se corte. Para eso también es muy importante que nuestra crema la tengamos bien fría. Recién sacada del refrigerador. Con esto ya lo vamos a colocar entonces en una manga. Y vamos a pasar al armado de nuestro pastel. Luego de unas 8 horas de refrigeración de nuestro pastel de tres leches. Van a ver como ya absorbió completamente toda la salsa nuestro bizcocho. Y esto es lo que nosotros buscamos. Un bizcocho que va a ser súper húmedo. Y que ahora cuando vamos a rellenar con nuestra crema chantilly. Va a ser una combinación pero espectacular. También podemos incluir frutas frescas dentro de este pastel que le queda muy bien. Como frutillas, como duraznos en almíbar. Se utiliza muchísimo. Nosotros vamos a rellenar solamente con crema chantilly. Para esto lo que vamos a hacer es primero pasar nuestro pastel a una base de presentación. Podemos utilizar un plato. Busquen siempre que tenga por lo menos un pequeño vuelo en los laterales. Porque es un pastel que suele desprender un poco de líquido. Entonces no queremos que se derrame por ningún lado. Vamos a pasar el primero. Levantamos. Miren, se levanta súper fácil. Con cuidado, siempre igual. Y esto voy a levantar. Miren, se levanta súper fácil. Y lo voy a pasar ahora a mi plato. Centramos muy bien. Ahí estamos. Nos limpiamos un poco las manos porque a veces el líquido del bizcocho sigue desprendiendo. Limpiamos bien nuestra mesada. Y vamos a colocar ahora sí nuestra crema chantilly que nosotros hicimos recientemente en una manga. Una parte la voy a dejar para colocar por la cubierta. Retiro mi manga. Hacemos un pico liso. Hacemos un pico liso. Y ahora rellenamos. Y ahora rellenamos. Y luego la tarea me hacéis a Workers. Y ahora rellenamos. Y luego la tarea me hacéis a hacer los dos tipos. Y ahora rellenamos. Hacemos un pico l Türk. Les recomiendo no llegar hasta el borde porque cuando coloquemos la otra parte de arriba va a expander un poco nuestra crema y no queremos que se nos rebalse. Vamos a sacar ahora nuestra otra parte. Y esta la vamos a colocar invertida. Como yo quiero que mi pastel quede bien prolijo, voy a colocarla de a la vuelta. Apoyamos y nos volvemos a limpiar muy bien nuestras manos. Recuerden siempre trabajar con las manos bien limpias. Colocamos un poco más de nuestra crema por el borde. Completamos con un poco más de crema y ahora con una espátula simplemente vamos a ir alisando. A mi me gusta dejar que se vea un poco de lo que son las capas de nuestro pastel de tres leches. No dejarlo completamente cubierto porque es lindo que se vea este bizcocho bien húmedo. Entonces por eso solamente cubrimos y emprolijamos nuestro relleno. Una vez que nosotros ya completamos y alisamos muy bien todo nuestro relleno vamos a agregar un poco más de nuestra crema por la parte de arriba y esta parte a mi me gusta hacerla bien rústica, no hacer muy prolijo. Con una espátula o con una cuchara simplemente vamos formando unas pequeñas ondas. Y ahora sí, para terminar vamos a colocar unos arándanos que yo tengo. Estos son arándanos que están congelados. Nosotros simplemente lo colocamos por la parte de arriba para dar un toque de color. Y ya tenemos listo nuestro pastel de tres leches. Así nos habrá quedado. Lo único que tenemos que hacer es refrigerar un poco más para que nuestra crema de leche esté bien sostenida y luego sí ya podemos disfrutar de este pastel. Cuando ya pasaron los 20 minutos de refrigeración que le dimos al pastel de tres leches para que esté mucho más sostenido vamos a cortarlo y vamos a ver entonces su interior. Cortamos una porción. Levantamos y vean la humedad de este bizcocho que es súper exquisita. Vean cómo tiene toda la humedad toda la salsa que la absorbió y yo no puedo dejar de probar este pastel que debe estar exquisito. Vamos a cortar un pedacito nada más. No dejen de probar esta receta de tres leches rellena con esta crema de Chantilly que son una combinación perfecta. Si te gustó el video, likealo, compartilo y si no te suscribiste a mi canal es momento en que lo hagas ahora entonces para que te enteres nuevamente de cada video que estamos publicando. Espero que hayas disfrutado de este video tanto como yo. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima.